Esta semana en Noche de Reportajes Son las centrales más obsoletas de toda España, las que más contaminan de toda España La salud del sistema es mejorable, muy mejorable Canarias ha tenido muchos planes energéticos desde el año 89 y nunca se han cumplido Y hay conocimientos técnicos de sobra para esto, lo que no haya voluntad política ni marco normativo adecuado Es una cadena de despropósito Emergencia energética No estamos preparados para apagones de dos días, tres días Este martes en Noche de Reportajes